Me vinieron a ver dos altos dirigentes del Sindicato Nacional del Transporte de la CROC. Les voy a decir el ejemplo de cómo actuaba yo, por lo que dicen que era yo autoritario. No, yo dialogaba, pero si no se puede, les decía, pues ahora, pero nunca tuve que afectar a nadie a fondo. Miren, llegan a verme y me dicen, tenemos derecho, la ley nos lo permite. Pues tienen razones, la libertad de asociación. Solo que aquí desde que empezó el gobierno con Martínez Ross, ya en el Estado, luego con Pedro Joaquín, Miguel Borges, tenemos acuerdos entre organizaciones. Ustedes tienen tales tipos de transporte, los del PRI tal tipo, en fin. Pero si ustedes entran a un sindicato, se va a acabar la paz de Cancún. Claro. Por lo que se dio al final de cuentas, ¿no? Yo les ofrezco otras cosas a cambio. Pídanme otra cosa y se las doy. La verdad, no se iban con manos vacías del arreglo. Que era parte de su estilo también, negociaba. Y mira, líderes de ese tiempo, que yo fui duro con ellos, siguen siendo mis amigos. Pero pues, ¿qué pasó con ellos? Dijeron, no, es que lo vamos a hacer. Dije, miren, estaba yo parado frente a mi escritorio y ahí se enfrente en Palacio de Gobierno. Miren, les dije, ya les dije que no se debe hacer. Pero es que la ley, yo dije, pues sí, le dije, pero Quintana Roo tiene una forma especial de resolver las cosas. Dije, bueno, entonces ustedes van a hacerlo. Sí, me dijo. Ok, les dije, les ofrezco dos cosas. Aquí está mi mano de amigo y buscamos algo que les pueda satisfacer, pero eso no. Y si ustedes no quieren, pues nos damos en la madre ustedes y yo, como quieran. Y el que venía al frente me dijo, de amigo, señor gobernador, se acabó el problema. Eso funcionaba y no llegábamos al conflicto y mantuvimos la paz. Los taxistas también crearon problemas. Un día me hicieron un favor, porque ellos manejaban tránsito. Sí, claro. Y Cancún lo tenían todo a su favor y ellos dirigían todo. Y me hicieron un plantón frente a la Tulum. Dije, ay, me la pusieron fácil. Y lo que necesitaba es una provocación nada más. Le cerré por adelante y por atrás. Y mandé un policía y un chofer a cada unidad que estaba en el plantón. Vámonos. El policía se llevaba aquel a los separos y el chofer se llevaba el vehículo al corralón. Se llevaron todos. La Tulum